¿Qué sabes de la vida? De lo que está bien o mal Si pudieras cambiarlo harías Prefieres no mirar atrás Y al final te vas ahí solo Igual que llegaste a ti El poder cambiarlo todo Yo he de ti No te dan adelante Nadie va a ayudarte Todo lo que pase Defende de ti Que van derribarte No debes asustarte Cada uno perder Solo depende de mí Que tu vida sea de eso Depende de ti De lo que tú puedas dar Depende de ti Que te echemos de menos Si un día no está Solo depende de ti Ya somos un día y dos días La lluvia que siempre estará Abrá los ojos a la vida Y siempre la verdad Y cuando suelen las canciones Solo dejar de llevar Para que nuestros corazones Vuelvan a encontrar Que van derribarte Nadie va a ayudarte Todo lo que pase Defende de ti Que van derribarte No debes asustarte Ganar un pecado Depende de ti Es el camino de rosas Depende de ti De donde tú puedas dar Depende de ti Cambiemos las cosas Cuando puedas dar Solo depende de ti Depende de ti Depende de ti Depende de ti Que van derribarte Nadie va a ayudarte Nadie va a ayudarte Todo lo que pase Defende de ti Que van derribarte No debes asustarte Ganar un pecado Solo depende de ti Que tú miras a besos Defende de ti De lo que tú puedas dar Defende de ti Que te echemos de menos Si un día no está Solo depende de ti Si un día no está Se te echemos de menos